Hola que tal amigas y amigos aquí está con ustedes el padre Domingo Vázquez Torales para hacer entrega de su programa Reflexionando la palabra, gracia y paz de parte de Jesucristo el Señor de todos para cada uno de ustedes Comenzamos el programa de hoy con esta frase, nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo Esa frase es de Henry Ford, la quiero compartir con ustedes a raíz de lo que ha pasado en la República Dominicana con los resultados de las elecciones que celebramos el pasado domingo donde ya todos ustedes saben los resultados, de eso no voy a hablar yo en este programa pero si quiero compartir con ustedes una reflexión muy bonita, muy atinada que me llegó no se quien la escribió pero a mi me ha gustado y la quiero compartir con ustedes Al PRM, no ganaron por ser la mejor alternativa por los salvadores ganaron por ser la alternativa más viable que el proceso democrático permitió para generar cambios así que si no lo hacen bien, ustedes seguirán también Al PLD, es tiempo de mirar hacia adentro, identificar los aprendizajes, generar cambio, reestructurar y rediseñar reencontrarse con sus orígenes A Leonel Fernández, el discurso del líder predentor como quien no ha sido creador, cómplice, partícipe o patrocinador de muchos fallos ya no cuadra tiempo de ser transparente y asumir responsabilidad A Guillermo Moreno, mucha gente sigue creyendo que es una alternativa viable pero ya es tiempo de hacer una oposición firme, activa y decidida A quienes no acostumbran a votar y ahora lo hicieron esto deben hacer en cada torneo electoral involucrarse, votar, decidir y elegir Vimos que si todos participamos, las dádivas y compra de votos son irrelevantes A los que salen del gobierno, hay una vida productiva y legítima fuera del aparato del Estado Fájense A los que llegan al gobierno, las expectativas son muchas Aprendan de quienes salen y hagan lo correcto, correctamente A todos los dominicanos Pasó el espectáculo Es tiempo de seguir siendo productivos De la manera correcta Es tiempo de seguir cuidándonos Pasó la campaña electoral Pero la pandemia sigue y le falta mucho Todos a trabajar y a cuidarnos unos a otros Somos muchos Somos buenos Y juntos podemos Quiero enviar saluditos especiales a un joven amigo mío Que a esta hora estará sentado frente a los controles Del canal 31 en TV con Tweet A Brian Saludo para él Y este programa dedicado a un amigo y hermano A quien conozco hace poco tiempo Más o menos dos años Pero pareciera que tengo toda la vida tratándolo A Billy Joel Valdés Un amigo entrañable, dispuesto Servicial, amable, acogedor Dispuesto siempre a dar ese paso adicional Dispuesto a servir cuando se le solicita Y junto con Billy también a mi amigo Orlando Allí fuimos a meterle mano guayabo Y nos bajamos un rico café En el techo de la casa donde vive Orlando Qué bonito compartir Espero que podamos volver a ustedes Agradeciéndole a todos los medios Donde llega este programa Reflexionando la palabra A Radio María Dominicana Donde se transmite desde en vivo por radio Los viernes de 10 a 11 de la mañana A Televida Donde se transmite el programa Los viernes a las 9 y 30 de la mañana A Teledimensión Canal 10 en Enriquillo Paraíso, Guancho y La Colonia Donde se retransmite los sábados A las 7 de la mañana En Telesur En Las Matas de Farfán También Canal 10 Donde se transmite a las 2 de la tarde En Radio en La Voz de María En La Voz de María en La Vega Donde se transmite los domingos a las 7 de la mañana Y en TV Cotuit Donde se retransmite los domingos a las 9 y 30 de la mañana También usted puede conseguir este programa en YouTube En Facebook, en Twitter, en Instagram Como reflexionando la palabra Domingo Vázquez Morales O D. Vázquez Morales También usted puede comunicarse con nosotros A través del correo electrónico D. Vázquez Morales Arroba gmail.com En el WhatsApp 829-694-1948 Puede visitar también la página web Reflexionando la palabra Punto com Nos preparamos para la liturgia de la palabra De este domingo Que es el décimo quinto El tiempo ordinario El color litúrgico es el verde Y el calendario civil marca el 12 de julio Del año 2020 La primera lectura de este domingo Está tomada en Isaías Capítulo 55 En los versículos del 10 al 11 El Salmo es el número 64 La segunda lectura en Romanos Capítulo 8 En los versículos del 18 al 23 Y el texto del Evangelio es en Mateo 13 Del 1 al 23 Nos encontramos aquí En este lugar tan hermoso Esto es el patio de La obra Manresa La Casa Manresa Loyola En el kilómetro 13 De la carretera Sánchez Por la prolongación De la avenida Independencia Aquí están los padres jesuitas Que trabajan aquí Y dirigen esta obra Más adelante Les hablaré un poquito También quiero El saludo a José Luis Betances Y a su esposo Wander Y a sus hijos Ángel Elía Y Lía La familia Ella es mi familia La agradecimiento para ellos Por todo lo que han hecho conmigo Y el saludo muy especial Para ellos Es tiempo de una pausa Amigas y amigos Pausamos aquí Es tiempo Para ver Y reflexionar El lema Y el valor del mes A cargo de nuestro hermano Enrique Félix Y la renovación carismática Y la COP Central Tiene un mensaje de interés Para ustedes Estamos en julio El valor del mes Es paternidad Y para que lo retengas mejor La renovación carismática Católica Dominicana Te lo viene a decir cantando La paternidad Que Dios representa Cuida, ama, provee Y jamás se ausenta Como dijo el Hijo Santo y adorable El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Un pueblo discípulo misionero Que tiene una experiencia Personal y comunitaria Con Cristo Palabra Encarnada Con Jesús Palabra Encarnada Nuestra vida Será transformada Coop Central Cooperativa de ahorros Créditos y servicios Múltiple Central Somos el soporte De tus aspiraciones De progreso 22 sucursales En todo el país Y más de 80 mil Asociados Ven Hazte socio Y disfruta De todos nuestros beneficios Coop Central 56 años Siendo Tu solución financiera Hola Mi nombre es Jocelyn Betance Secretaria de la Parroquia San Ramón Onato Y te invito A que sigas disfrutando De este Tu programa Reflexionando las palabras Con el Padre Domingo Vázquez Morales Nosotros seguimos aquí Reflexionando la palabra Y ahora estamos En esta hermosa capilla De Manresa Loyola Manresa Loyola Es una obra fundada Por el Padre Posada Por allá Por el año 1950 En la época De Trujillo Señores Luis Abinader Es el presidente De la República Dominicana Y sabía usted Que Luis Abinader Es el primer dominicano En ser presidente De la República Nacido después De la época De Trujillo Después de la dictadura Y que cumple año Precisamente Precisamente El domingo 12 de julio Que nació En 1967 Enhorabuena Y felicidades Para el nuevo presidente Oramos Y como lo dijo El mismo Gonzalo Castillo Pidiéndole a Dios Que le ilumine Para que pueda Ejercer un buen gobierno La Casa Manresa Fundada Ya le dije Por el Padre Posada Por allá Por el año 1950 A los Padres Jesuitas Le damos las gracias Por la acogida Todo su personal Que nos han dado En este lugar Vamos ahora A la lectura Del Evangelio Correspondiente A este domingo Que tiene Dos posibilidades La primera Es En Mateo En el capítulo 13 En los versículos Del 1 Al 23 Y que hay Una forma breve Del 13 Del 1 Al 9 Y es la que vamos A leer Ahora A continuación En aquel día Salió Jesús De casa Y se sentó Junto al lago Y acudió A él Tanta gente Que tuvo que Subirse A una barca Se sentó Y la gente Se quedó De pie En la orilla Les habló Mucho rato En parábolas Salió El sembrador A sembrar Al sembrar Un poco Cayó al borde Del camino Vinieron los pájaros Y se la comieron Otro poco Cayó En terreno Pedregoso Donde apenas Tenía tierra Y como la tierra No era profunda Brotó Enseguida Pero En cuanto Salió El sol Se abrazó Y por falta De raíz Se secó Otro poco Cayó Entre las alzas Que crecieron Y lo ahogaron El resto Cayó en tierra buena Y dio grano Y dio grano Unos Ciento Otros Sesenta Y otros Treinta El que tenga Oídos Que oiga Palabra Del señor Gloria A ti Señor Jesús No se me mueva De ahí Que ahora mismo Vamos a hacer Una conexión Con nuestro Queridísimo Juan Marte Job Es un ciudadano De el aguacate De Cotuí Usted conoce El aguacate Vamos a tener Que ir con ello Le gusta el aguacate Buenísimo La gente que no come Aguacate Hay que cuestionarlo Pues hay un lugar Que se llama El aguacate En Cotuí Donde nació Este hermanazo Mío Que se llama Juan Marte Los que le conocemos Le decimos Job Así es que Hola Job ¿Cómo estás? Job vive en New Jersey Vamos a llegar allá A través del aeropuerto De Nuan Job Saludos Bienvenido A este tu programa Reflexionando la palabra El espacio es tuyo Adelante Job Muchísimas gracias Amado padre Domingo Gracias a ustedes hermanos Por permitirme Penetrar en sus hogares A través de este Maravilloso espacio Como ya le dijo El padre Domingo Soy Juan Marte Jot Y les hablo Desde el estado De New Jersey En los Estados Unidos Que alegría Compartir con ustedes Este momentito Que me regala el Señor Amados hermanos Para este próximo domingo Vamos a disfrutar De un evangelio Hermosísimo Evangelio que nos los regala Mateo en su capítulo 13 versículos Del 1 al 23 Él nos habla De la parábola Del sembrador Esa parábola Me encanta muchísimo Porque también Es parte Del lenguaje Divino Que Jesús Nos da a través De múltiples parábolas Y en esta ocasión Nos habla Del sembrador Y en el mismo Nos da tres elementos Fundamentales El primero es El sembrador Que propiamente es él El segundo La tierra Que se identifica Como nosotros Y por supuesto Nos habla De la semilla Esa semilla Que fecunda Que debe nacer En esa tierra Fértil Pero que tiene que ver Esto con nuestra vida Con nuestra Forma de existir Que nos deja Esta parábola Hermanos y hermanas Vivimos sumergidos Francamente En diferentes tipos De vidas Y cada uno De nosotros Somos llamados A preparar El terreno Para que Jesús A través de su Palabra De su bendición Siembre esa semilla En cada uno De nosotros Ahora bien Somos nosotros Los responsables De dejar Preparado el terreno Para que esa semilla Que él vaya regando Vaya naciendo Y no se quede En la orilla Del camino Porque se seca Como lo dice Este evangelio Jesús a través De su voz Y esta parábola Quiere decirnos Que prepare nuestro corazón Que preparemos Esa tierra Para que Esa semillita Tan diminuta Crezca Se convierta En un árbol Frondoso Y de frutos Ese fruto De amor Que vamos a Insertar En nuestras familias En nuestra comunidad Cristiana Y por supuesto En nuestro entorno Ahora bien Hay tres tipos De terrenos Que delata Este evangelio Nos habla Del pedregoso Nos habla Del terreno Espinoso Y por supuesto Nos habla Del terreno Fértil El terreno Pedregoso Es el terreno Donde Realmente Vemos que el hombre Al escuchar La palabra De Dios La acepta Enseguida La acepta Con alegría Pero Esa semillita En ese terreno No echa raíces Entonces hermanos Esto nos quiere decir Que regularmente Es como si Escucháramos la palabra La recibiéramos Pero No la profundizáramos A raíz De no abrir Nuestro corazón Ese terreno Pedregoso Que quizá Nos lleva Al poco Entendimiento De lo que es La palabra Para no Para no Quizá Seguir Esa 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 divina Que Dios Nos quiere dar A través de su palabra Pero también Tenemos lo que es Ese terreno De espinas Donde las Preocupaciones Del mundo Y la seducción De las riquezas Nos ahogan Y es por ello Que ustedes ven A diario Que nosotros Los hombres Y propiamente Las mujeres Nos Nos Concentramos Tanto En conseguir Ese puesto Político Llegar a la presidencia De la república Conseguir el poder Conseguir las riquezas Pero rara vez Usted va a ver Un tipo de persona De esa forma Tener paz Tener a Cristo En su corazón Porque Ese terreno Es un terreno Lleno de espinas De maldad De odio Por eso ven Tanta separación Por eso ven Incluso el suicidio Y la mala vida Al final de su camino En ese tipo de personas Pero también Está La tierra A la que Jesús Se refiere La tierra fértil Esa tierra En la que Él deposita Su amor Su esperanza Para que En un momento Determinado Los frutos Tengan El impacto Que Él quiere En su pueblo La tierra Fértil Es la tierra Que se manifiesta En nuestras familias En nuestra comunidad cristiana En nuestro entorno ¿Por qué? Porque es la semilla Que nos da paz Que nos da amor Que nos da esperanza Y de tal modo Y de tal modo hermano Quiero hacerte La más sincera De las Recomendaciones Prepara tu terreno Prepara Ese terreno Para que Jesús En este momento Obre en ti Y siembre Esa diminuta semilla Que se va a convertir En un antes Y un después En tu vida Y que esa propia semilla Se manifiesta Y tenga el impacto Que debe tener En tus hijos En tu esposa En tu hogar Yo soy uno de tantos Hombres afortunados Porque Él pudo sembrar Esa semilla En mi corazón Y yo he podido Manifestar mi alegría Me recosijo A través De esta cámara Y a través De mis hermanos De mi familia De tal modo Te pido En este instante Que entregues tu corazón Y dejes que Jesús Siembre como buen sembrador La semilla En ti Y en cada uno De tus familiares Que Dios Y la Santísima Virgen María Los cubra Con su santo manto Se despide de ustedes Su hermano Job Pero deseando Que en un momento Determinado Volvamos a encontrarnos Por este espacio Hasta la próxima Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros Reflexionando A la palabra Que alegría Un placer Un privilegio Estar frente a ustedes Y agradeciéndole De antemano Al hermanólogo Juan Marte Nuestro querido Job Como le conocemos Popularmente En Cotuí Job Forma parte Del staff Del equipo Del programa Luz de vida Guía que te edifica En Cristo Que se produce Todos los viernes De 10 a 11 de la noche En la voz de María Así es que Job De agradecimiento Me saluda allí A tu bellísima esposa Bexayda Y a tus hijas Isabela y Bexayri Mis sobrinas Dile que las quiero mucho Que forman parte De mi familia Y como el político aquel Las llevo en mi corazón Nosotros continuamos Aquí con ustedes Reflexionando La palabra Nosotros necesitamos Su colaboración Para que este programa Lo pueda ver El padre Leo En la Guama De Tenares Allá celebran Las fiestas patronales De San José El 19 de marzo No pudieron celebrarlo Este año No pude ir Como casi todos los años Comparto con ellos Pero allá queremos Que se vea Este programa Y para eso Necesitamos Su aporte Necesitamos Su colaboración Con algo Lo que usted pueda Desde 41 pesos En adelante Usted lo puede hacer En una de estas cuentas Que le voy a compartir En el Banco Popular Dominicano En el número 775 36 7584 Es una cuenta de ahorro O en la COP Central Tu solución financiera En el número 1889 Usted puede también Ir a su parroquia Hablar con el párroco Con el sacerdote Que esté allí A la oficina parroquial Y decirle Que le facilite Un sobre Que usted quiera Hacer una donación Para el programa Reflexionando La palabra Usted puede entrar También ahí A la página Que se llama Reflexionando La palabra Punto com Y ahí arriba Un icono Que dice donar Ahí también Puede buscar La manera Le explicaremos La manera Como usted puede hacer Un aporte Para que la palabra Tiene para vivir Tiene para vivir Con nosotros Queremos agradecerle De antemano A cada uno De ustedes Por compartir Con nosotros Este momento Este espacio De este programa Reflexionando La palabra Estamos llegando A la parte final Del mismo Y yo quiero terminar Con esta oración Que Irving Va a colocar También ahí En pantalla Para que usted Pueda leerla Te bendecimos Padre Por Cristo Esperanzado Sembrador De la semilla De tu reino A pesar De todos Los obstáculos Jesús Fue el primer Grano de trigo Que muriendo En el surco Dio una cosecha Espléndida De vida Y resurrección Su optimismo Nos contagia Y estimula A dar fruto Abundante Abre plenamente Nuestros corazones A tu palabra Señor Para que Por culpa nuestra No repitamos La yerma Esterilidad Del áspero Sendero Del duro Pedregal De las zarzas Inhóspitas Haz de nosotros El campo De La cementera De tu reino Para que demos El ciento Por uno A base De amor Constancia Servicialidad Desprendimiento Y conversión Continua Amén Nos encontramos Aquí Como les dije Al inicio En la obra Manresa Loyola En esta casa De retiro Donde usted Puede hacer Retiros espirituales Talleres Convivencias Cursos de formación Convivencia Y cualquier otro Encuentro A nivel católico A nivel de fe Que usted Que usted Que usted Quiera Realizar En este Hermoso Lugar Y si usted Necesita Más Información De Marresa Loyola Les voy a pedir A Irving Que me escriba Este número De teléfono Que le voy a Compartir A continuación El 809 537 1328 809 537 1328 Para mí Padre Domingo Vázquez Morales Un inmenso placer Haber podido Compartir con ustedes Estos 25 minutos De Reflexionando La palabra Que el Señor Este con ustedes Y que la bendición Del Dios Todopoderoso Se derrame Enrique Abundantemente En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con la firme esperanza Que la próxima entrega Estemos de nuevo Ahí Ustedes En sus pantallas Y yo aquí Para compartir La palabra De Dios Reflexionando La palabra Hasta la próxima Amigos 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 Amigos